¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la nueva skin de Lux... Iba a decir directora de combate, no. Se me ha olvidado el nombre. Lux Academia de Combate, ¿vale? No era directora de la academia. La verdad es que no está nada mal, tiene una falda un poquito corta, casi se le ve el chumino o el culo desde aquí. Pero bueno, la verdad es que no está nada mal. La skin, la vara, parece que va cambiando ahí de color, de rojo a amarillo, de amarillo a naranja y luego rojo. Perfecto, vamos a ir primero con los controls. Control 1. Doble arcoiris, ¿quieres ver qué significa? Bueno, un arcoiris doble es un fenómeno óptico que revela un espectro de luz debido al brillo del sol que atraviesa la humedad condensada de la atmósfera. ¿Te gusta la explicación? Ahí tiene rara. ¿Quieres saber qué significa? Control 2. Ahí, juguete ahí con su lanza. Hola, personita que trata de matarme sin ninguna razón. Encantada de conocerte. ¿Qué hace luego con la bota? ¿Por qué hace así con la bota? Mira ahí, está, no sé, copia y luego hace con la bota. ¿Se le mete a un con la bota? En el tacón. Bueno chicos, vamos a ir ahora con el Control 3. Deja la vara. Y se pone a bailar. Joder, que baile. Bueno, 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 bueno. Bueno. Parece ser que la skin esta de Lux tiene más pechos que la propia Lux. Nada, fuera de coñas, pero sí. Vale. Bonito movimiento de caderas. Vamos a ir ahora con la risa. Si la hace. Luego de la palmada, ¿no? La verdad es que está chula, está chula. Eso sí que es de escojonarse, chicos. Aprendan. Vale, vamos a ir con el vaqueo. Supuse que haría algo así porque digo, no le va a dar un básico siendo una campeona a PE y a distancia. Parece ser que se queda a hacer aquí la chula porque sabe girar el arma. Así que dice, vamos a quedar bien en medio de la clase. Ahí gira el arma. Dígue así. Sen no se enfada y toma onda vital de Goku. Así es como muere el campeón. Sen no te apanece. Vale, perfecto. Vamos a ir ahora con los ataques y las habilidades, que es lo que queríamos ver. Veamos a ver cómo es la skin. Primero los básicos. Mola bastante. El naranja mola bastante, ¿no? Está bastante chulo. El colorcillo, ¿no? En plan medio azulado y amarillo. Azulado, bueno, verde azulado. Vosotros me diréis ahora... Dejadme en los comentarios qué color véis vosotros. Sí, en medio así, tirando a verde, ¿no? No, la verdad es que está bastante chulo. Lo básico es que están bastante chulos. Vamos a ir ahora con la Q. Primero sin dar... Vale, ya, tranquila, tranquila. Se le va la pinza. Vale, vamos a tirar la Q sin dar a nadie. Hasta luego. Con la verdad es que la Q tiene una que hace increíble. Vale, vamos a dar la Q... Vamos a tirar la Q dándole a un enemigo. Wow, mola mucho el efecto, ¿eh? Y dejo una espada, vale. Parece ser que es el símbolo de lo de la academia. Es que con lo de Graves me quedé un poco en plan... What the fuck? Ahí está, diga así. Vamos a poner un enemigo detrás. Ahí está, tiramos la Q. Ahí, ese es el stun doble. Ya sabéis que Lux, si hay alguien detrás al tirar la Q, pues la stun irá también. Es la misma trayectoria, claro está. Vale, pongamos un aliado de prácticas. Primero el W sin dar a nadie. Ahí está. Muy bonito el colorcillo. Y ahora dándosela a un aliado. Ya sabéis, el doble escudo. Ese ahí. Te apoya que cambie mucho. Vale, ahora vamos a ir con la E. Vas a dejar que eclosione sola. Vale, eso es lo que me mola, ¿no? Parece ser que la bola del centro se va haciendo más grande y joder. Y la verdad es que gracias a la skin se ve bastante. Queda muy chula. Y ahora la E tirándola, explotándola al momento. Y vamos a ir ahora con la ulti, que es lo que todos queríamos ver, yo creo. Primero sin dar a nadie. Joder. No está mal, no está nada mal. Y vamos a tirar la ulti a los enemigos. Toma. Nos sale un rayo amarillo de rojo y luego se agranda y... ¡Pum! Y dispara. No está nada mal la skin, la verdad. Está bastante chula. Ya sabéis que yo soy main support, así que... Es probable que me la termine pillando, no lo sé. Ya veremos a ver qué tal. Y hasta aquí el vídeo, chicos. La verdad es que esta skin no está nada del todo mal. Se nota, a ver. Evidentemente no es como la de Real, ¿no? Academia de Combate, que es definitiva, evidentemente. Y por eso cuesta más y tiene mejores efectos y todo eso. Vale, ahora estamos con la skin de Lux Academia de Combate prestigiosa. Prestigiosa, ¿vale? Que es la mejora. La verdad es que está bastante chulo. Cambia bastante el color. De ahí que sea bastante más dorado. Sigue llevando una falda bastante parecida. Un poquito más subida, a lo mejor. Vamos a empezar con los básicos. Sí que cambia el efecto. Pues fíjate que yo creí que no. Pues sí que cambia bastante ese. Mola. Este es como más rosa. El otro era más... Más, pues no me acuerdo cómo era, pero... Cambia, cambia. Sí que cambia. Vamos a tirarnos a tirar habilidades. Vamos a tirar la Q. ¡Guau! Pues sí que se nota, ¿eh? La skin de prestigiosa. Fíjate que yo creí que no se notaría mucho. Se nota bastante en el efecto y en el tema del color y demás. Vamos a poner a dos enemigos de prácticas. Mola bastante el aro. Tiene bastante más color. Vas a tirar la W sin... Vas a tirar la W a la nada. Parece ser que con esta skin el círculo no es más grande que el escudo. O me da a mí la sensación... No sé. Vas a tirar a un aliado. Me da sensación de que el escudo a la Lux es más grande. A lo mejor es un fallo visual. Vamos a ir ahora a cola, ¿eh? Vas a tirárselas los dos. Vas a dejar ahí que termine eclosionando. Vale, ves. Antes con la normalita. Con la skin normalita. No la prestigiosa. Parece ser que el círculo era amarillo y ahora rosa. Se va haciendo rosa. Me hace gracia porque la skin esta se supone que es más amarillenta y demás. Pero las habilidades son más rosas. Creo que tendría que ser al revés. Quizá, no lo sé. Pero bueno, da igual. Ahí está. Y ahora vamos a tirar la ulti a la nada. Vale, lo que cambia es... Pasa de amarillo a morado. Y en la otra pasaba de amarillo a rojo. Y luego la explosión, en vez de amarilla, sí que termina siendo como más blanca, ¿no? En el centro y morada por los lados y eso. Ya vamos a dársela a los enemigos. Jodeos. Jodeos. Ay, que se me olvidó. Vamos a hacer las interacciones con el campeón. Pues es que se me olvidó. Anda que yo también. Manda cojones. Vale, vamos a ir con el control 1. Vale, cállate. Porque dice lo mismo. Ese es el control 2. Ya se toca el tacón. Precioso. Va a seguir con el baile. Todo sensual. Ni que sí. Mira como gira. Pasa a ir con la risa. Y pues nada, la verdad que no cambia nada. Lo único que cambia, parece ser la skin, es el color, ¿no? De la skin y demás, ¿no? Para que... Parece ser que luce un poquito más, ¿no? Brilla un poco más, quizá. No sé. Al menos tiene unas estrellitas por aquí. La otra creo que no las tenía, ¿no? No sé. Bueno, tampoco es que cambie mucho la skin. De la prestigiosa, la normal. Y bueno, chicos. Hasta aquí la skin deluxe. Tanto la normal como la prestigiosa. La de Academia de Combate. No está del todo mal. Yo me la pillaría, quizás sí, porque soy mi support. Ya se vería. Recordaros que en mi descripción tenéis la guía deluxe que hice. Y ahí a la par tenéis también un enlace a mi canal de Twitch. Porque ya sabéis, como veis ahí en la esquina. O ahí, creo que es ahí porque está al revés. Sí, sería por allá. Pone que podéis conseguir, gracias a Twitch Prime, suscribiéndose a mi canal de Twitch Prime. Podéis conseguir skins, cromas, logos, llaves, cofres misteriosos, lo que sea, ¿vale? Teniendo suerte, evidentemente. Si tienes suerte, pues te puede llegar a tocar un cofre. Tú te suscribes, yo apunto el nombre. Y pues eso. Hablo contigo y terminamos. Eso sí, agregadme como amigo también para chatear. Y poco más que contar, chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.